¿Quieres conocer más sobre el sendero de los brujos? Entra en nuestra página oficial, el sendero de los brujos.com Donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas Y conoce nuestro servicio de privacidad, donde nos comprometemos a tener en secreto nuestros datos Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios Podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones Y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros Ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram O por Messenger Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de el sendero de los brujos en Facebook ¡Gracias! 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 a todos. Lo único que usted siempre es el centro de los grupos. Vamos a dar inicio para las predicciones ponidas del tarot para los signos de Capricornio. Estas predicciones van a abarcar del 15 de abril al 20 de abril. Recuerden que estas predicciones no van a encajar en todas las personas Capricornio. Cada persona tiene un diferente nivel de ser y claro una vida totalmente diferente, somos únicos. Pero si vamos a ver las energías que van a estar influyendo en este signo a modo de que tú en estas dos semanas puedas empezar a modificar aquello que puede venir mal y empezar a motivar las cuestiones positivas. Números de contacto 5614-09-69-72 5617-609-82 Entonces tú inicias precisamente con el 3 de copas al revés. Tienes que tener mucho cuidado porque esto nos habla de algunos problemas con gente que se involucra de más. Trata tú de no involucrar a más personas tanto en temas sentimentales tanto en temas laborales tú tienes que tomar la dirección de las cosas. Tú Capricornio tienes una cualidad muy importante que es la de dirigir pero muchas veces tienes esa desconfianza de esos traumas y cuando tú estás al mal aspectado aparte que necesitas todo un grado de reconocimiento tremendo siempre querer tener razón o llevar todo siempre al campo donde tú te sientes más a gusto. A veces esa inseguridad te lleva a que quieras depender de los demás. Entonces si tú estás bien firme te van, tú vas a poder estar haciendo las cosas bien. Sin embargo, también ten cuidado ya sea que tú seas infiel porque se puede descubrir. El engaño a veces bueno, aquí hablo con es una parte de infidelidad pero también nos dice engaño. Entonces este engaño no realmente tiene que ser como algo sentimental pero sí puede ser que te esté engañando en cuestiones de cosas que oculte como no que pudieras ahí revisar incluso ahorita para las personas que no tienen pareja va a continuar un poquito esa soledad. Es una carta donde nos indica que no podemos estar pasándonos todo el tiempo siendo indulgentes con nosotros esperando que las cosas vayan a cambiar, vayan a pasar. Tenemos que también pasar a la acción y de esta manera pues sacar adelante todas las cosas. No las movemos no se van a mover por sí solas. No gastes en cosas superficiales. Aquí vienen gastos que pueden ser todos superficiales. Puede ser incluso para llenar algún hueco o para lo mejor reparar algo que se haya hecho y se quiera referir a las cuestiones pues económicas para todo esto. También es importante cheques bien las ideas que están ahorita en tu mente porque puede ser que en cuestiones de salud no meramente haya algún tema en el que digamos que se tenga que ver pero sí de que mucha gente esté influenciando tus pensamientos y eso a la larga va a hacer que de alguna forma pues vengan ahí algunos temas en tu cabeza que no sepas diferenciar las cosas y esto sí te puede llegar a traer un problema no tan positivo. Posteriormente si tú tienes en una pareja mujer ya seas hombre o mujer tú no importa porque sean de los signos Aries, Leo o Sagitario menor que tú o Blanca se van a acentuar más aún los problemas. Tienes que tener mucho cuidado igual cuidado también si tú tienes hijas o mujeres menores en la casa van a haber conflictos algunos contratiempos cosas que estabas esperando pueden llegar tal vez desde un envío en paquetería o alguna noticia y sumado a estos días todo está como por el 18 19 más o menos pues vas a sentir como que estás fallando y puedes llegar a tomar algo que no es muy agradable y más en tu signo que representa una gran sabiduría que es precisamente un pesimismo o sea es un pesimismo que de una parte como más bien infantil infantil en estos puntos y es donde yo sí te recomendaría que empezaras tú a tomar en cuenta la parte que te hace a ti fuerte y cuál es la parte que te hace fuerte precisamente que es la madurez la seguridad si tú lo estás viviendo en esta parte entonces estás viviendo la parte oscura del Capricornio y precisamente pues bueno aquí podemos hacer algo que te pueda apoyar ¿no? tú ya estás convencida pues como lo quieras ver ¿no? al fin y al cabo pues es una solución que puede ser buena también hay peleas luchas ya como por el 19, 20, 21 que no te vale la pena luchar cosas que a lo mejor tú tomas en mal decisión y que echarle culpa a los demás no quieres aceptar el error vas a luchar vas a pelear vas a quedar mal y hay que aceptarlas y tomar en cuenta que nadie es perfecto ¿ok? o no ponerle importancia o sea a veces puedes estar tú como darle mucha importancia a las cosas hay que tomar las cosas de una forma pues mucho más positivo también algunas ventas cosas competencias algo con lo que estás luchando vas a perder por eso si va a ser una semana complicada pero imagínate todas las enseñanzas que tú vas a tener en esta semana hijos de copas ahí ten cuidado porque ya terminamos diciendo que si tú estás haciendo las cosas menos sentimental vas a tener una experiencia bastante negativa pero estás jugando ahí porque las cosas no pasan hasta que pasan y después sobre todo los hombres ¿no? ah yo soy el gran hombre ahí con dos o tres amantes yo soy la gran persona y de pronto te cacha tu mujer y ay perdóname por favor no sí lo que tú y te vuelves al infierno entonces la verdad ahí te agarra la onda porque puedes estar teniendo una parte goica o problema simplemente en la parte sentimental o descuero que no te guste también date cuenta que aquí vienen algunos miedos ¿no? impulsados por celos y que pueden llegar a motivar pues también ciertas actitudes que no nos van a agradar yo creo que a ninguna persona le gusta que lo estén celando porque sobre todo lo que uno busca una pareja es una persona con seguridad pero pues con los celos pues eso puede llegar a motivar algunas malas prácticas sin justificar de la pareja en fin cada una pareja 50 y 50% se tiene la culpa entonces ahí también ten mucho cuidado porque si no pues vas a caer en ese tipo de cosas y lo peor de todo es cuando uno se da cuenta que tenía las cosas en la mano y por una falta de decisión por miedo por ciertas cosas pues las cosas se perdieron y pues el mundo pues es de los valientes ¿no? los demás pues se quedan ahí viendo cómo los demás hacen las cosas por estar precavidos no te metas tú mismo en problemas porque luego aquí es cuestiones que tú puedes llegar a admitirte y son negativas tu carta sale al revés claro la energía que va a estar influyendo es negativa pero si tú haces los consejos vas a dar la vuelta completamente entonces tiene entonces tiene sobre todo los hombres capricornio mayores de 24 años o personas morenas o sea en el signo capricornio van a tener ahí algunos temas todavía un poquito más más grandes porque hay cierto tipo de negatividades en donde pueden incluso representar cosas por el dinero cosas por la parte económica cosas del trabajo cosas que realmente afectan un poquito o un muchito a la parte de los capricornio entonces tienes que ver dónde está tu vida cómo estar qué puedes obtener porque en la parte sentimental sí se vienen algunas complicaciones incluso tú puedes ser tirano o sea tratando tú de hay que analizar cómo tú estás tomando esas relaciones y o esa relación más bien porque sí puede venir ahí algún tema que tú puedes llegar a cometer errores o querer decir cómo yo hago esto cómo yo mantengo cómo yo el otro merezco esto y la verdad es que pues no entonces ahí ten mucho cuidado porque si no después cabré con un sino de mucha soledad entonces si no se cambia esto tú sabes que estás haciendo las cosas bien bueno puedes experimentar un pequeño problema pero va a pasar absolutamente nada hay muchas formas que tú tienes que cambiar porque tú eres una persona sí con conocimiento pero muy rígida o sea si es A B es A B o sea si te dicen haz A B C D lo haces a lo mejor es más fácil en algún momento haciendo las cosas bien todo adecuado mucha gente avanza más rápido si dice bueno el B a lo mejor lo puedo quitar ahorita hago el C ahí incluye el B me voy al F que trata y lo paso pero tú tienes el problema que sí tienes conocimiento y eso pero eres una persona cuadrada entonces ten mucho cuidado porque al final imagínate si la gente no hubiera pensado que hay algo más de lo que está actualmente pues no hubiéramos avanzado ni evolucionado nada si todos hiciéramos lo que ya alguien hizo entonces qué padre pero no puedes estar nada más copiando todas las cosas tienes que empezar a atreverte a hacer algo más de lo que ya está porque eso sí es su mérito es verdad o sea si yo me pongo a estudiar algo que un examen y sacó 10 pues que bueno estaba hecho para eso sabiendo las respuestas están bien para eso que padre no me tienen que aplaudir pero si yo a lo mejor empiezo a descubrir algo más allá a potencializar más el conocimiento bueno un poco me dicen que aplaudí pero sabemos que ahí hay un mayor afortunadamente al final las cosas empiezan a aclarar bastante y esto te va a dar cosas muy buenas va a haber nuevos empujes la cárcel de morir nuevas direcciones energías espirituales que nos van a engañar vas a empezar a controlar toda esta situación yo imagino que las cosas los capricornos quedan las cosas bien incluso aquí nos habla de la necesidad de quitarnos energías negativas o energías que nos están obstaculizando la gran mayoría de las cosas que nos pasa son nuestra responsabilidad pero es verdad que también ya cuando he repetido muchas veces puede llegar a resultar que sí sí se tiene que hacer algún chequeo porque puede venir algo que es importante entonces aquí nos habla de fuerza de dominación el por fin enfocarnos en algo incluso la relación se puede dar más fuerte que lo que estaba siempre y cuando tú hagas las cosas bien y el trabajo va a empezar a mejorar entonces como vemos aquí en conclusión tú vas a tener ahí ciertas etapas o sea el mes va a ser complicado no va a ser para nada bonito bueno estos 15 días les va a depender hacerlo fuerte cambiarlo pero al final las cosas te van a salir a los que están haciendo las cosas bien muy bien respecto a ustedes les recuerdo que están aquí en el Señor de los Grupos muchas gracias gracias por ver el video